Una de la tarde, 15 minutos, avanzamos con más e más de Norte de Santander y es que en medio de esa densa capa de humo que afecta o que contamina a Cúcuta y el área metropolitana, especialistas dicen que eso podría afectar severamente a personas con asma, rinitis o enfermedades respiratorias. Más de una semana llevan respirando capas de humo los cucuteños, habitantes del área metropolitana y en algunos municipios de Norte de Santander. En redes sociales se preguntan si es por la quema de basuras en Venezuela, los incendios forestales y la industria minera o los tres factores. Lo cierto es que especialistas en el tratamiento de enfermedades respiratorias alertan del incremento de las afecciones y persiste la problemática. Lamentablemente en este momento tenemos una condición ambiental muy crítica, tenemos aproximadamente unas dos semanas con esta situación, es muy difícil manejar eso. La mejor manera de hacerlo es tratar de mantener una buena ventilación dentro del hogar, bloquear de alguna manera el ingreso por ventanas muy grandes o por puertas. En videos aficionados, habitantes de Cúcuta registran la densa capa que aunque parece neblina, es más que humo y partículas contaminantes que atacan la salud de las personas. Y mire que no se puede ver a 100 metros, no sé qué será eso, la contaminación, no sé, ese humo, ya mis hijas están malitas de una rinitis que les está dando por culpa de ese humo. Ha sido mucho a las personas que están enfermas, de hervías respiratorias, en lo particular o en lo personal, yo también he sido afectada porque yo sufro de asma y me ha tocado comprar medicamentos para poder hacer manualizaciones. Se espera cuanto antes que las autoridades competentes encuentren una solución al factor contaminante del ambiente y que Cúcuta vuelva a ser la ciudad verde de Colombia y no la ciudad gris.